Amigas, amigos, esto es La Clave FM 92.9 para Uruguay y para todo el mundo a través de Ritko y a través de todas las repetidoras y todas las cadenas que se están sumando. Gracias por escucharnos, donde quieran que estén. Ya nos están sintonizando también por Radar TV, por Ritko en la página, por todos lados. La pelota viene para Ocampo. Puede pegarle al arco, le pega al arco. Reboto en el pano, si viene, si ahora sí, gol, 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 gol. ¡Gol! 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 Remate de Ocampo. La pelota que quedó bollando y entró para zambullirse y empujarla. Matías Carvallo, le decíamos que el mejor de Ocampo pegó, hizo temblada todo el travesaño y cuando la pelota quedó ahí, no la pudo agarrar el golero y quedó en poder de Matías Carvallo, que vino de atrás como un fantasma y le empujó. ¡Gol de Nacional! ¡44 minutos del primer tiempo! Lo mejor que le podía pasar a Nacional era concretar. Decíamos que lo mejor era el 7 Ocampo y ahí apareció pegándole de afuera como le pedíamos. Otra pelota en el palo, pero esta vez la fortuna jugó a favor del equipo tricolor. Pega en la espalda del arquero, queda bollando y el que llega es Felipe Carvallo para empujarla al borde del área chica. Nacional gana y respira porque ahora puede jugar un poco más tranquilo. Veremos qué y cómo reacciona Rentistas ante el gol del equipo tricolor. Hablando mal y pronto, está jugando con un solo delantero Nacional y con 5 en el medio campo. Es lo que está haciendo Nacional en este momento, ¿no? Porque si lo hiciera un equipo chico, lo diríamos. Le pegan al arco, la pelota la tiene Rochette. Le dice que no, que no se va. Bueno, un niño le pega a todos lados. A él se tiene fe, se tiene fe. Pero bueno, estábamos hablando de que estábamos ante uno de los mejores y no el mejor arquero en este momento del campeonato uruguayo. Por algo está en la selección uruguaya y es el arquero de la selección. Seguramente ese tipo de goles no se lo vaya a comer. Quizás otro valero, sí. ¡Avanza con la pelota! La tiene Monserio, le pega afuera. ¡Gol! 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 ¡De Nacional! ¡Monserio! Le quedó la pelota y el pibe remató de afuera. Se animó a pegarle. La pelota le quedó servida. La mandó a guardar. Impresionante la pelota que cuerpea. La dada y la afuera prácticamente entrando al área. Le pega a Monserio. ¡Nacional 2-Rentista 0! Y hizo lo que Otormin no hizo en todo el primer tiempo y en la mitad del segundo. Agarró la pelota, encaró. Primera vez también hay que decirlo que la defensa de Rentista estaba mal parada. El que lo seguía atrás era Rolín. Pero lo que hizo, y lo hizo muy bien, fue encarar y pegarle al arco. Los otros jugadores que acompañaban le arrastraron las marcas, le abrieron los espacios. Y muy bien Monserio, que entró bien, hay que decirlo. Y remata y pone el segundo gol que le da más tranquilidad aún al equipo de Repeto. La pedía más a Monserio. Y Monserio hizo un gol, ¿eh? Ahora sacó la pelota. ¡Campo! ¡Gol! 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 ¡Gol de la ciudad! ¡Ocampo sacó un misil! ¡No nos dejó ni acomodarnos! ¡No nos dejó ni acomodarnos! ¡A los 70 minutos! ¡La pelota del Pimonserio para Ocampo! ¡Se acomodó y sacó un latidazo! ¡Mete el 3 a 0! ¡Nacional 3! ¡Rentista 0! ¡Ocampo! Muy bien Ocampo. Creo que James se preocupó tanto por cubrir las bandas para ayudar a Couto, para ayudar al lateral izquierdo. Y se olvidó de ayudar a Varela y Duarte, que no están recibiendo la ayuda para parar a nadie en el segundo tiempo. Los dos goles, el segundo y el tercero, llegaron por el medio, por la mitad de la cancha. Los dos de remate de afuera del área. Nacional 3, Rentista 0 y creo que ya es partido, Gustavo. ¡Amigas, amigos! ¡En el Estadio Centenario! ¡Ocampo, el mejor jugador del partido! ¡Convertió al tercero! ¡Falta muy poquito para terminar el partido! ¡Faltan 10 minutos! ¡Avanza el equipo de Rentista que quiere descontar y meter dramatismo sobre el final! Porque 10 minutos en el fútbol es mucho, ¿eh? Así que ataca Rentista. Se viene con la pelota, pero la resta. Y el equipo tricolor. Monserio que la toca de primera. La toca en el medio campo. ¡Avanza con la pelota! ¡La traslada! ¡El jugador Ramírez! ¡Avanza por el sector izquierdo! ¡Ahora sí, Ramírez la tiene! ¡Se frena, engancha hacia el medio! ¡La pelota viene para Monserio! ¡Monserio que va a levantar la cabecita! ¡Sale de nuevo para Ramírez! ¡Ramírez levanta a un centro! ¡Se mete el colo! ¡Está ahí para rematar! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Empujó en definitiva al hombre Rentista! ¡Presionó! ¡Presionó! ¡Presionó el colo Ramírez! ¡Y quién en definitiva! ¡Me parece que empuja la pelota Gabriel! ¡Cuándo el número! ¡Sí, Gabriel! ¡Es que empujó la pelota! ¡Hice un gol en contra! ¡Estaba el colo para zambullirse y meterla! ¡Cuándo le sacaron la pelota del buche! ¡La quiso restar Gabriel! ¡Gol Nacional 4! ¡Rentista 0! ¡Gol Gabriel Elzaguero! ¡Qué bueno! Tuvo la mala suerte ante la presión del hombre tricolor de convertirse un gol en contra. ¡No me gusta retar goles en contra! Bueno, y fíjate vos que a los 82 minutos recién llega un gol de Nacional. Si bien es en contra, creo que la mitad de Juan Ignacio Ramírez. Pero recién a los 82 minutos llega un gol de Nacional mediante una jugada colectiva. Ya no es un remate de larga distancia ni un remate luego de haber hundido unos cuantos jugadores sino que entró Monseglio, empezó a jugar y con él empezó a jugar Nacional. ¡Lo dije hace algunos partidos! ¡Monseglio! Me hace acordar, salvo la redundancia, a Gastón Pereira.